Preparate El rojo El rojo Mi rodillo Ya estoy vieja Vamos Ahí es el otro Que no te sé ¿Que no te sé? Si 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 Al tabú pato que me van Al tabú y de la brisa Al tabú patomís El tabú patomín La gala, la gala ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Oye, hemos cogido! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Aquí hay otra! La ambulancia, Cacasos ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! Mira, mira, mira Mira, mira... Mira, mira, mira...